Bien, mis amigos, en todas esas noches en la calle, por acá tengo de visita, está por acá con nosotros, vamos al aire, agarra ese micrófono ahí que usted es de aquí, usted es mío, usted es del equipo, usted lo sabe, cuando no, tengo por acá la modelo, Aurelina Campuzano, me agarró de sorpresa la modelo, buena tarde y bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes, Radio Escucha, buenas tardes, Pablín, más que agradecida de estar aquí, Pablín, siempre y cuando hago el esfuerzo por estar acá y me siento muy, muy bien cuando estoy acá en ese espacio. Qué bueno, qué bueno, yo me siento todavía mucho mejor, si usted se siente bien mucho más, bien me siento yo, con verla llegar. Gracias, gracias por eso. Sí, sí, porque usted, o sea, yo siempre estoy alegre, siempre estoy contento, pero ahora lo estoy más. Guau, gracias. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo lo ha pasado? Todo bien, todo bien, es como le digo, mucho trabajo, estudios, pero todo bien hasta el momento, agradeciéndole a Dios a pesar de todo. Amén, amén, así mismo es, los estudios, ¿cómo van? Van bien, gracias a Dios. Sí, bien. Para adelante, como dicen. Así mismo, no, yo sé que usted no se arrepiente, que usted siempre se mantiene activa. Ah, eso sí. Usted ha enfrentado todo con energía, con gallardía. Claro, claro que sí, agradecerle por todo, por lo bueno y lo malo, que a veces a uno le pasan cosas malas, pero igual agradece a Dios porque... Sí, hay altas y bajas, pero hay que estar activo para todo. Claro, claro que sí, porque Dios sabe cómo hace la cosa a pesar de todo. Eso es así, y por todo hay que darle las gracias a Dios tal como usted dice. Amén, amén. Eso es así. Así es. Aurelina Campuzano, la modelo, está por acá con nosotros. Usted me ha hecho muchísima falta, tanto por el otro lado como aquí, porque la verdad es que yo me siento bien cuando estoy hablando con usted. Y el día pasado estuvo por acá una muchacha que es Reina, la Alta Gracia. Ah, sí, yo la conozco, sí. Sí, ella es Miss Caribe de la Alta Gracia, se llama Cherlene Jones. Sí, Cherlene. Me habló muy bien de usted. Me saludo, me saludo para ella. Al igual, es una persona muy, muy emprendedora y muy exitosa, deseándole muchos éxitos en lo que se vaya a dedicar, que realmente veo que le gusta mucho el modelaje. Sí, una muchacha emprendedora y de mucho conocimiento, al igual que usted. Claro, claro que sí, así que tiene todos los requisitos para ser grandiosa. Amén. Se lo dice Aurelina Campuzano, que ya tiene la experiencia, que ya recorrió el camino y que sabe, ¿verdad? Claro, claro que sí, que le dé para allá, que todo con perseverancia y esfuerzo, confianza en Dios se puede. Amén. Oiga, qué bonito habla la modelo Aurelina Campuzano, que tiene siempre palabras bonitas, palabras motivadoras para la gente, la juventud. Porque usted sabe que son de hoy en día, yo lo digo así a la franca, usted sabe que la juventud de hoy en día no quiere dedicarse a nada más que a fumar. ¿Cómo se llama la cuestión que el aire es más la juca? Exactamente, ellos dicen, yo he vivido el momento y realmente no quiere decir así, porque realmente nosotros los jóvenes tenemos que construir el futuro poco a poco, porque realmente los resultados de ahora y del presente se van a desarrollar, pero es en el futuro.